En todas partes del mundo, donde hay algo interesante, nos gusta traerlo al programa. Y hoy hemos traído a un artista con un talento único. Le vimos en un vídeo de YouTube pintando en la calle. Y su soltura, su maestría a la hora de pintar es tan mágica que lo que hace es muy difícil, pero parece fácil. Seguramente hacen falta cientos de horas para hacer lo que él va a hacer y nos va a hacer una pequeña demostración. Se llama Fabián Marcel, por favor. Un aplauso para él. Fabián, ¿qué tal? Fabián, antes de hacernos la demo de lo que se puede hacer con tus manos y con la pintura, cuéntanos un poco tu historia, porque es curioso cómo llegaste. Desde niño he tenido afición por la pintura. Mi madre también pintaba y mis hermanos también siempre practicaron cosas relativas al arte. Y yo iba por ese camino hasta que tuve un accidente a los 10 años y todo paró. No, porque el accidente fue tan grave que quedé durante un año en una cama sin sensibilidad. Desde mi cuello hacia abajo no había movimiento. ¿Te caíste desde...? Me caí en una quebrada, en un acantilado, por decirlo así. Habían cortado para hacer una carretera y yo en el verano pasado había ido a ver a mi abuela y eso estaba completo. Cuando yo fui corriendo vi la casa de mi abuela y me lancé y caí. Bueno, una altura más o menos a cuatro pisos. Cuatro pisos. Cuatro pisos de altura. Caí en la roca del camino recién recortado, ¿no? Habían piedra y todo. Me enterraba una roca por la cabeza y ahí quedé. Tuve la suerte de que al minuto pasó en ese camino un camión con militares y me han sacado los militares, me han llevado a mí al regimiento y trataron de hacer lo posible. No pudieron, así que me mandaron a Santiago en ambulancia urgente. La cosa es que la rehabilitación fue muy lenta, tardó un año y medio y un año y medio para poder volver a ponerme en pie, volver a tener sensibilidad y recuperar un poco mi movimiento. Todo, partiendo por la motivación de mi madre, era un desafío. Un desafío por volver a hablar, que no hablé. Nueve meses, diez meses que no pude ver y la inmovilidad de mi cuerpo, ¿no? Entonces, todo ha sido un desafío. Y tanto contacto en el campo con animales creo que me ayudó bastante. Los animales. La naturaleza de Dios. La naturaleza y en ese cariño por la naturaleza. Has dicho que te quedaste ciego nueve meses. Sí, sí, más de nueve meses, casi un año. Y un año y medio que no podía andar, no podía caminar, no había todo. No sabía el arriba ni el abajo. Y lo único que podía practicar eran cosas mentales o el ajedrez o la pintura, porque cuando ya recuperas parte del movimiento no podías hacer movimiento brusco, ni caminar, ni nada. Ahora todo se volvió un desafío. A la edad que tengo puedo hacer un montón de locuras, más o menos, entre comillas, ¿no? Dominar un balón durante un par de horas sin que caiga o... Un chileno, un balón. Jugar ajedrez con varias personas a la vez, porque es lo que me gusta. Y con desafío de tiempo, a un minuto, a cinco minutos, pero eso por afición. Y lo otro es la pintura, que es lo que más me ha llenado de satisfacción, porque he podido viajar. Vamos a verlo, porque... Vamos allá. Bueno, les voy a mostrar. Me gustaría mucho que en la casa, si alguien tiene tiempo, lo practique, porque en la pintura hay mucho diálogo interno y al final nos hace ver la vida de colores también. Mira, lo que hago primero, utilizo un cristal, una superficie bastante fácil de deslizar el óleo. Voy a comenzar de revés para que mis propios no me molesten. Lo que haré va a ser una marina. Comenzaré con un cuadro simple. Estas son las combinaciones que habitualmente utilizo para el cielo. Esto va a ser para el agua. Estas líneas son las pequeñas, son las olas del horizonte. Así van saltando, ¿eh? Cambio de color para hacer una ola que golpee contra las rocas y la forma que va tomando esta ola al moverse. La voy describiendo con el movimiento del dedo. La combinación amarillo-azul es para hacer las rocas. Cortamos un primer plano, otra roca y más agua. Madre mía. Así, ¿ves? Es una marina. Ahora, el único detalle que en mi vida he hecho sobre estos cuadritos es mi firma, que es un ave. Creo porque la libertad que me ha dado pintar no me la daría nadie. Así que la simbolizo con un pajarito. ¡Wow! Y la medida de tiempo en mis cuadros ya ha bajado tanto que a veces hasta yo mismo me sorprendo. Treinta segundos, veinte segundos. ¡Wow! Y... Ya veréis ahora de cerca el cuadro que vais a ver. Ahora vais a verlo. Ahí lo voy a ver, mirá. En detalle, yo lo pongo para que la gente lo vea bien. Mira, Carlos, en detalle. Míralo en detalle. ¡Wow! Este va a tener una montaña, entonces hago la base, hago solo una parte de la montaña, la otra la voy a cubrir con nieve desde la cima hacia abajo. ¡Wow! La nieve, los árboles, nuevamente combino amarillo-azul para la vegetación. Esto que hago así alocadamente son los árboles y quedan más natural. Alocadamente, dices, están perfectos. Mientras más suelta la mano, más real queda el efecto. Así que ahí hay una cascada. Pues yo solo suelto la mano para otras cosas, la verdad. Ahí está la combinación para las plantas y aquí una cascada grande. Entonces, por delante del agua, dejando ver un poquito el color de abajo para que se vea como cae. ¡Wow! Un topo, un abeto, un... Ahí está el esporo, ¿eh? Así. Y la firma nuevamente. Es increíble. Pajarito. Pajarito. En lo limpio para hacerle ahí el marco. Ahora se ve un poco mal, pero yo os lo pongo para que veáis en detalle lo que acaba de hacer Fabián en 30 segundos. Delante de nuestras narices. Delante de nuestras narices. Intentadlo vosotros también. ¡Qué bonito! Muy bien, Fabián. Atención. Atención al segundo de Fabián. Esto es algo más cálido. Voy a hacer... ¡Wow! Espera, espera. Es que... ¿Qué nivel de detalle tiene? Es alucinante. Es alucinante. Mira. Es alucinante. Haz otro, que lo veamos desde el principio. Al fondo. ¿Qué preferís, una noche con luna o un atardecer cálido? Yo... La noche con luna. La noche con luna. Hoy está la luna interesante. Ese es un cuadro de los que más ha gustado, porque además se pinta diferente. Hay que hacer la atmósfera nocturna. Por eso, así, voy con... Más circular. Paleta, carmín, para hacerla más romántica, ¿no? La oscuridad de la noche. Y esto que antiguamente se hacía así, ponceado, lo hago con el dedo. A golpecitos suaves. Para crear la atmósfera nocturna. Ahora se recoge la estrella, así, y la voy colocando, una a una. El contacto hace la estrella. Por esa razón no sigo una línea ni hago todas del mismo tamaño. Para que parezcan las estrellas. Ese golpe la hace más redonda la luna. Mezclo amarillo y azul y hago los árboles. La vegetación. Ahora una cascada. Es decir, en vertical la caída del agua. Ahí hay otra. Ahí está la espuma donde ha caído. El color del lago. Y el reflejo de la luna. Vamos a poner más blanco. La técnica tan curiosa, Max. Increíble. Y ahora aquí, combinamos nuevamente. Damos un primer plano y ahí queda. Joder. Te salió en 3D. Grande, Fabián. Grande. Qué tío. Increíble. Qué tío. Atención, eh, que ahora es que cuando lo ves de cerca no te lo crees. Ahora lo vais a ver de cerca. Y tiene una cualidad igual que tú. Es muy limpio. Sí. Le gusta dejar la cosa limpia. Atención. Atención al... La noche. La noche. Acojón. ¿Queremos atardecer? Fabián. No, hazle atardecer, hazle atardecer. El cálido, ¿no? Lo queremos todos, Fabián. Es que me parece tan flipante, tan bonito. Yo le recomiendo que lo practiquen en casa, nomás que se van a manchar. Pero no pasa nada. Pero eso es lo divertido, hombre. Hay que aguantarse. La pintura es una pintura normal de pintar. Esto es óleo. Es la pintura... Al óleo. Esto se inventó en 1436. Y lo que se ha pintado desde esa fecha hasta entonces, antes que descubra en América, todavía existe. Los cuadros que se han hecho al óleo han durado mucho más, cinco o seis veces más que el pintor. Por eso es la mejor pintura. Ahora, ya cada uno elige si tiene ganas de pintar con óleo, va a tener que gastar un poquito más. Es un material más caro. El óleo te lo traen por los oleoductos, normalmente. Viene de lejos. Ahí tienen un cielo de atardecer, es algo más cálido, ¿eh? Voy a hacer... Fícanos, fícanos un poco. Como si fuera la luna, que podría hacer así y queda redonda. Con la presión... Ahora, si quiero hacer media luna y que se esconde, la empujo hacia arriba y la corto por abajo. Mezclo amarillo y azul en cantidad de iguales, como si fuese un botón de camisa, por ejemplo, la cantidad. Y aquí voy haciendo la vegetación al otro lado. Hago el lago y un matiz de los que estaban en el cielo. El violeta, en este caso, lo voy a poner aquí. El reflejo de la luna va a ser esto. Y aquí, ¿ves? ¡Qué bueno! Y aquí portamos otro plano. Un bolso. ¿Sí ves? Increíble. Muy bueno, muy bueno. Y la firma. La firma de la técnica. La firma del pájaro. Ajá. Señor. Simboliza toda la libertad que me ha dado la pintura. Desde hace 30 años viajo a cualquier parte del mundo sin miedo porque esto es un idioma universal. Sí, señor. Y además pinto la naturaleza. Cuando alguien hace algo bien, que puede estar igual en sitio. Donde sea. Y con amor. Atención. Bonito. Este es el atardecer de Fabián. Qué bonito. Muy bueno, Javier. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy maravilloso. Sí, señor. Muy bueno, Javier. De un año y medio en la cama. Esta maravilla tan tan chica.